Perdóname señor por el daño que he causado Perdón, por el daño que he causado, por el dolor que he dejado, si yo fui a otro amor Por los años que han sufrido mi desprecio, mi egoísmo y me castigo De rodillas estoy, ante ti mi Dios, señor Hoy evito el tierno niño que en mi brazo lo sostuve cuando él la hacía Que haya malo por su nombre convertido en tu nombre hoy me castigo E ignorándome, de mí se alejó Ella a mí que tanto me quería, sin saber por qué me fui aquel día Todo tras de mí lo fui dejando, solo arrepentido estoy llorando Hoy que vuelto arrepentido Perdóname señor por el daño que he causado, por el dolor que he dejado, si yo fui a otro amor Por los años que han sufrido mi desprecio, mi egoísmo y me castigo De rodillas estoy, ante ti mi Dios, señor Hoy evito el tierno niño que en mi brazo lo sostuve cuando él la hacía Que haya malo por su nombre convertido en tu nombre hoy me castigo Y ignorándome, de mí se alejó Ella a mí que tanto me quería, sin saber por qué me fui aquel día Todo tras de mí lo fui dejando, solo arrepentido estoy llorando Ella a mí que tanto me quería, sin saber por qué me fui aquel día